Una de las productos más utilizados en la mayoría de empresas, empresas que tienen pintores o técnicos de mantenimiento, es el uso de pinturas. Dentro de las problemáticas que hoy en día vemos es que los trabajadores no son informados de los reales riesgos de las pinturas a la salud. Esta, por ejemplo, es una pintura blanca utilizada para techos. Usted ve el tarro y no tiene ningún tipo de advertencia como tal importante. Sin embargo, cuando ya uno consulta la ficha de seguridad, aparece esto. Esa pintura para techos de color blanca, según la ficha de seguridad del fabricante, es un producto cancerígeno o sospechoso de producir cáncer. Aquí tiene el símbolo claramente identificado con cancerígeno. Por lo tanto, ese es el tema. El tema es que las pinturas en aceite son de alto riesgo a la salud. Esta, por ejemplo, contiene dióxido de titanio, contiene tierra de atomáceas amorfa, que contiene sílice, seguramente por eso es que es tan cancerígena. Tiene propilenglicol, que no es cancerígeno, y aceite parafínico pesado. El hecho de que contenga tierra de atomáceas, que contiene sílice y dióxido de titanio, pues le hace, le genera bastante riesgo para las personas que inhalen o tengan contacto con este producto. La recomendación, ¿cuál es? Verifiquen muy bien que las fichas de seguridad de las pinturas usadas en la empresa estén actualizadas. Por lo general, las etiquetas y las fichas de seguridad de las pinturas en aceite deben contener estos tres pictogramas, el de irritación, el de inflamabilidad y el de cancerígeno. ¿Por qué cancerígenos? Porque la mayoría de pinturas en aceite contienen benceno y otros hidrocarburos que son aromáticos, que son bastante peligrosos. Esto no aplica para pinturas en agua. Las pinturas que son base agua no son cancerígenas, no son inflamables y realmente la irritación es muy baja para la salud. Esto hay que socializarlo con los trabajadores, con los pintores, con los de mantenimiento, que manejen estos productos químicos, dado que el riesgo es bastante importante. Tanto así que, por ejemplo, en Colombia, el que sea pintor tiene un derecho a pensionarse antes de tiempo. Solamente aquellos que pinten todos los días. Así que, esos son los pictogramas que debemos ubicar en las pinturas, en el tíner, en el barzol y en la guarras.